... ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Comienza ahora PTV Noticias Linares, tiempo de información local en el que, entre otros asuntos, les vamos a hablar del cambio puntual de ubicación y horario que desde el próximo viernes va a sufrir el mercadillo de venta ambulante. Durante cuatro viernes, en agosto y septiembre, se instalará en el Paseo de Linarejos de 8 de la tarde a 11 de la noche. Les vamos a dar todos los detalles, pero antes, los titulares. La Junta de Andalucía agilizará la tramitación para montar una planta de producción de metanol verde en Linares, que podría generar más de 400 puestos de trabajo. Crece la satisfacción de pacientes, familiares y cuidadores por el trabajo desarrollado por la enfermera gestora de casos del Hospital San Agustín. El mercadillo de venta ambulante se trasladará algunos viernes de agosto y septiembre al Paseo de Linarejos en horario nocturno. La Junta licita por 6,4 millones de euros la ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de Linares. Empezamos. La Junta ha licitado por 6,4 millones de euros la ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de Linares. Una actuación estratégica que permitirá duplicar la capacidad de la estación y también llevará a modernizar una infraestructura hidráulica básica para la ciudad. La licitación de las obras acaba de ser publicada en el BOJA y se produce después de que el Pleno del Ayuntamiento de Linares aprobara en mayo de 2021 un convenio que recogía la colaboración con la Junta de Andalucía para sacar adelante este proyecto. El plazo para la presentación de ofertas está abierto hasta el 23 de septiembre y el tiempo fijado para la redacción del proyecto es de seis meses a los que se suman otros 21 meses más para la ejecución de obras. En virtud de este convenio el Ayuntamiento de Linares pondría a disposición de la Administración andaluza los terrenos necesarios que se encuentran afectados por la obra de esta infraestructura hidráulica en la ciudad así como la gestión de los permisos, licencias, y las autorizaciones necesarias para acometer la infraestructura. Por su parte, la Junta de Andalucía se encargaría de la construcción de la infraestructura y el coste de la misma. Desde el consistorio linarense se ha venido manteniendo que se trata de una actuación estratégica que permitirá duplicar la capacidad de la estación depuradora de aguas residuales y también llevará a modernizar una infraestructura hidráulica básica para la ciudad. La actual estación se puso en marcha en enero de 2001 recoge todas las aguas residuales de la ciudad excepto las de la estación Linares-Baeza. Veinte años después de su puesta en marcha está previsto actuar tanto en los decantadores primarios y secundarios así como en el reactor biológico introduciéndose una línea más. En cuanto al pretratamiento, que es la parte más condicionante y donde se desvía cuando hay exceso de lluvia se incrementará al 100%, pasando de dos a cuatro líneas. En lo que respecta a la línea de fangos será sustituida por una nueva adaptada a la normativa vigente e incluso se contempla incorporar un gasómetro para poder producir energía derivada del tratamiento y así cumplir con los principios de la economía circular. Según el documento técnico, será necesario ampliar el edificio de pretratamiento, un aspecto singular puesto que la planta se encuentra muy cerca de la Nacional 322. Una ampliación necesaria para aumentar el número de canales de desbaste que pasaría de los tres actuales a seis así como el desarenador-desengrasador que actualmente está formado por dos líneas y con la ampliación pasaría a cuatro. Con las modificaciones del pretratamiento se tendría que ejecutar un nuevo viario de acceso a la planta. También se contempla una nueva arqueta de bombeo de fangos y recirculación así como la ejecución de nuevos espesadores de fangos. La obra, que se ejecutará en la depuradora de Linares tiene un horizonte temporal de 25 años y permitirá incrementar la capacidad de depuración hasta un rango de población de 100.000 habitantes pudiendo incluso incorporar una cuarta línea más de tratamiento. Cambiamos de asunto, lo decíamos al principio, el mercadillo de venta ambulante se trasladará algunos viernes de agosto y septiembre al Paseo de Linarejos en horario nocturno. Así lo ha afirmado hoy la concejala de consumo María José Camacho, quien ha argumentado esta medida en una valoración que desde su área se ha hecho con respecto al impacto que el mercadillo tiene en la ciudad y el atractivo también para vecinos de la comarca que ahora, con el cambio de horario, tendrán más facilidad para venir a Linares. Nuestro mercadillo habitual, como bien sabéis, se viene realizando los martes y los viernes en horario matinal y la propuesta que tenemos por parte de este área en apoyo totalmente con el equipo entero, el equipo de gobierno, es la realización del mercadillo de los martes, mantenerlo en horario de mañana y el traslado del mercadillo de los viernes trasladarlo en horario nocturno y además trasladarlo en horario nocturno de manera que se quede estipulado en fechas concretas como son los meses de agosto y de septiembre. Concretamente os vamos a ir diciendo los días donde se va a realizar este mercadillo nocturno para que la ciudadanía pueda conocer los días que se van a celebrar y puedan asistir a tal. El mercadillo de venta ambulante se trasladará al paseo de Linadejos los viernes 12 y 19 de agosto y 9 y 16 de septiembre y su horario de venta será de 8 de la tarde a 11 de la noche. El número de puestos será el mismo que hasta ahora se vienen instalando y que corresponden a las 171 licencias otorgadas por el Ayuntamiento a los vendedores. Los objetivos para la realización y la puesta en marcha de este mercadillo nocturno son objetivos como impulsar las acciones que apoyen al sector de venta ambulante mediante medidas que garanticen las actividades en condiciones medioambientales ya que debido a las altas temperaturas como ya venimos conociendo que estamos atravesando en nuestra ciudad de Linares afectan directamente a la afluencia que pueda tener el mercadillo en nuestra localidad. Por ello es uno de los objetivos que planteamos desde la puesta en marcha de este mercadillo. Otros objetivos del cambio de ubicación son el conciliar los horarios con una parte de la población que por su horario de trabajo no puede consumir en el mercadillo y también un objetivo turístico ya que según la concejala esta medida facilitará que los vecinos de la comarca puedan desplazarse a esas horas a Linares y potenciar el sector hostelero de la ciudad. Para hacer el cambio de ubicación puntual del mercadillo ha sido necesaria la implicación de las áreas de obras y servicios. Su responsable, Laura Cerezuela, explicaba la complejidad de las tareas que se han de llevar a cabo. Queremos que se entienda la complejidad que ha conllevado esto y el engranaje que ha supuesto para todas las áreas que tienen que hacerse cargo de este mercadillo. Ha habido reuniones conjuntas, tanto con consumo como con policía local, con obras, servicios públicos e infraestructura. Quizá la ciudadanía debe de entender o me gustaría que entendiese que no es algo fácil, que no es coger el mercadillo de un lugar y emplazarlo en otro. Estamos hablando de que precisamos de que policía local corte la calle para que se pueda montar y desmontar el mercadillo. Estamos hablando de que el sistema de riego del paseo de Linarejo tiene temporizador, hay que modificar la temporización de ese goteo por riego para que no sufran ningún perjuicio ni los comerciantes ni los usuarios. También hay que modificar el temporizador de los aseos públicos de la Estación de Madrid, modificar el horario de la limpieza viaria, porque, claro, la limpieza viaria tiene que acometerse una vez que el mercadillo haya terminado y para dejar el paseo de Linarejo tal y como se encontraba antes del mercadillo. Y quizá la parte más compleja que ha sido las necesidades eléctricas. Ha sido lo que tanto al área de consumo como al área de obra nos ha supuesto un quebradero de cabeza porque queríamos que todo estuviese correcto, que los puestos tuviesen la iluminación necesaria, que sanidad estuviese correcto, que todo estuviese en perfecto funcionamiento y es por lo que todo esto nos ha llevado un poco más de tiempo porque se trata de algo complejo. Desde el Ayuntamiento se asegura que la instalación de los puestos del mercadillo ambulante en el paseo de Linarejos no perjudicará en nada este emblemático entorno de la ciudad ya que no se permitirá la entrada de vehículos al mismo. La Junta de Andalucía agilizará la tramitación para montar una planta de producción de metanol verde en Linares que podría generar más de 400 puestos de trabajo. Así se desprende tras confirmar el gobierno andaluz que la unidad aceleradora de proyectos y a propuesta de la Consejería de Política Industrial y Energía, tal y como se recoge en el acuerdo de toma de conocimiento del Consejo de Gobierno, agilizará la tramitación del proyecto de construcción de una planta de producción de metanol verde promovido por la empresa Solwing Cádiz en el municipio gaditano de Arcos de la Frontera que prevé una inversión de 220 millones de euros y la creación de 430 empleos. La compañía proyecta construir tres plantas de fabricación de metanol ecológico en Andalucía. Además de la prevista en Arcos, contempla poner en funcionamiento una segunda central en Córdoba con capacidad para producir 30.800 toneladas al año y una tercera en Linares que generaría 44.000. Según se explica en nota de prensa, esta iniciativa empresarial que se pondría en marcha en 2025 tiene como objetivo producir metanol ecológico a partir de la mezcla de hidrógeno verde y de CO2 para su exportación a Alemania. Esta sustancia se usa para la fabricación de combustibles de automoción y conlleva importantes beneficios medioambientales. En la actualidad, este carburante alternativo está ganando protagonismo en el marco de la política europea de descarbonización de la industria y la automoción ya que supone menos emisiones que los combustibles fósiles convencionales y no requiere de una gran modificación de los vehículos. Además, se puede utilizar directamente mezclándolo con gasolina o bien para producir otros carburantes sintéticos renovables. En la actuación prevista en Arcos de la Frontera, que está alineada con los principios de eficiencia energética y sostenibilidad industrial promovidos por el Plan de Acción Crece Industria de la Junta, la compañía prevé destinar un montante de 220 millones de euros. Esa inversión se acompañará de la creación de 430 empleos ligados a la construcción de las nuevas instalaciones, así como a la generación, almacenamiento y transporte del metanol ecológico. De ese cómputo global, 300 corresponden al periodo de construcción, mientras que la actividad fabril aglutinará 50 puestos de trabajo directos y 80 de carácter indirecto. Dado el elevado nivel tecnológico de la iniciativa, esta requerirá de profesionales cualificados y especializados, convirtiendo a la central y a esta zona gaditana en un foco pionero de conocimiento en dicha innovación. En caso de materializarse la implantación de la planta en Linares, la inversión sería muy similar a la que la compañía va a hacer en Cádiz, así como la superficie aproximada de 5 hectáreas que ocuparía la planta en el término municipal linarense, en la que se produciría hidrógeno verde mediante un proceso de electrolisis con agua y sintetizado con CO2 para generar metanol, con una producción y exportación en torno a 44.000 toneladas de este producto al año. Para su transporte se almacenaría en contenedores en la misma central desde donde se cargaría en camiones para su posterior traslado por ferrocarril con destino a Alemania. La fábrica funciona mediante el suministro de una electricidad 100% renovable y para ello levantaría en las proximidades del complejo una planta solar fotovoltaica combinada con un parque eólico. Esta casa, PTV Telecom, está siendo víctima de una campaña de suplantación de identidad con el objeto de estafar a los clientes de la compañía. Los impostores llaman a nuestros abonados haciéndose pasar por trabajadores indicándoles que de manera obligatoria verán incrementada su factura en 5 euros por cada servicio contratado. Es una táctica de engaño llamada vising que se ha hecho muy popular en el mundo de las operadoras por lo que deben tener cuidado. En el siguiente vídeo les contamos cómo actúan estos delincuentes. En las últimas semanas se ha detectado una nueva campaña de suplantación de identidad hacia PTV Telecom que tiene como fin estafar a los clientes de la compañía. ¿Cómo está? Le estamos llamando del área informativa de la compañía directamente, PTV Telecom. Según hemos podido saber, los impostores se hacen pasar por trabajadores de PTV haciéndoles creer que por mantenimientos y reformas técnicas de servicio de manera obligatoria se les tendrá que subir 5 euros por cada servicio contratado. Nuestra compañía está entrando en tema de mantenimiento y mejoramiento de los servicios en el cual estamos haciendo el implemento de 5 euros más por cada servicio. Además de este primer engaño advierten también al cliente de la imposición de una permanencia de hasta 12 meses por poner antenas y repetidores 5G a través de una renovación de contrato. Esta renovación de contrato caballero es obligatoriamente para todos nuestros clientes y abonados. El objetivo de los estafadores es el de que los clientes cambien de compañía recurriendo a la técnica de la doble llamada. Supuestamente, en primer lugar, lo hacen en nombre de PTV informando de los cambios de tarifas y la renovación obligatoria. Para justo después, en nombre de otro operador, realizar una oferta que mejora sensiblemente la de la supuesta subida de PTV. Esta táctica de engaño denominada BISIN se ha hecho muy popular en el mundo de las operadoras, por lo que deben tener cuidado para no llevarse un susto. Recuerden que el compromiso de PTV Telecom es con sus clientes y no al revés. Crece la satisfacción de pacientes familiares y cuidadores por el trabajo desarrollado por la enfermera gestora de casos del Hospital San Agustín. El Centro Hospitalario Linarense ha incorporado una enfermera gestora de casos que coordina los cuidados personalizados a determinados pacientes de forma planificada y que marca objetivos consensuados con el propio paciente, su cuidador, si es que lo tiene, o la familia. De este modo, esta profesional se encarga de proporcionar aquellos cuidados que son más complejos debido a la patología del usuario, que normalmente es dependiente y se encuentra en una situación de fragilidad. Desde su implantación en el Hospital San Agustín, esta profesional ha gestionado 79 casos, tanto de personas hospitalizadas como de citas demandadas, desde atención primaria y residencias, algo que ha redundado en el aumento de la disponibilidad de los recursos y la optimización de los mismos. La figura de la enfermera gestora de casos ayuda al paciente y a su familiar a potenciar actividades preventivas que fomenten el autocuidado, mejorando la calidad de vida, colaborando en el manejo de su enfermedad y fomentando el acompañamiento en el final de la vida, de tal manera que se garantiza la coordinación y continuidad asistencial, la autogestión y la independencia. Se mejora la adherencia terapéutica y se reducen las estancias hospitalarias, ya que se evitan reingresos innecesarios y se disminuyen visitas a urgencias. Asimismo, la intervención de la enfermera gestora de casos en el proceso asistencial de estos pacientes aporta herramientas para mejorar y mantener su calidad de vida al tiempo que se está comprobando que incide en la satisfacción de los propios usuarios que muestran respecto a la atención de los servicios de salud de la población diana, de manera que manifiestan sentirse acompañados, asesorados, entendidos y apoyados. Mañana miércoles 10 de agosto los cielos de la provincia de Jaén presentarán cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas, sin descartar chubascos aislados que pueden ocasionalmente ir acompañados de tormentas y depósitos de barro, probabilidad de calimas, temperaturas sin cambios localmente en ascenso, vientos variables flojos tendiendo a componente sur. En Linares, las temperaturas oscilarán entre los 23 grados de mínima y los 40 de máxima. Y hasta aquí la información local en PTV Linares. Los informativos volverán mañana a partir de las 8 y media de la tarde. Hasta mañana. Feliz descanso. Feliz descanso.